Aarón Herrera por fin logró jugar en el nacional, después de mucho tiempo Herrera logró hacer su debut en este partido importante ante Martinica y como siempre traigo las mejores jugadas de Herrera en este encuentro el día de ayer Guatemala se enfrentó de local ante Martinica el primer partido de la selección en esta liga de naciones partido el cual se ganó 3 a 1, muchos estaban atentos a Herrera ya que nunca había jugado en el nacional y lo hizo por primera vez un buen rendimiento el que tuvo Herrera adaptándose a este estadio, estuvo cerca de asistir algunas veces y en lo defensivo como siempre cumplidor estas serían para mi las jugadas más interesantes que tuvo Herrera durante el partido ya todos sabemos el nivel de Aarón es de los jugadores más importantes que tenemos en nuestra selección y siempre está jugando bien y hoy no fue la excepción y bueno ese ha sido el resumen de las mejores jugadas de Herrera en este partido y esperamos tenga un buen rendimiento también ante Costa Rica gracias por ver el vídeo hasta la próxima